Bueno gente, hemos venido a ver la tienda y cotizar una computadora en Compunet ¿Ah? ¿Qué opinas? ¿Estás emocionado? Vamos a ver cuánto sale Cállate concha Concha Hola amiguitos, soy un novio para el canal, hoy estamos aquí al frente de Compunet Muchos de ustedes me pidieron esta cotización, me pidieron que venga a esta tienda Porque bueno, en todo el largo de la pandemia Compunet se volvió uno de los, ¿no? De los referentes, aquí estoy con... Jeferton Jeferton, ¿qué tal? Él nos va a ayudar hoy el día de hoy a hacer un par de cotizaciones ¿Qué tal Jeferton, cómo va la tienda? Recién inaugurada hace poco, ¿no? Sí, ya tenemos casi dos meses de inaugurados y nada, los invitamos a que vengan Si quieren cotizar un equipo, aquí lo vamos a recibir con la mejor de las atenciones Buenazo, así que el día de hoy nos van a hacer un par de cotizaciones Vamos a ver los precios, ¿qué tal? Así que nada Jeferton, vamos, nos vemos Bueno gente, aquí podemos ver, miren, 2060, aquí tienen unas 710 Sebastián me ha comentado de que el día de mañana les van a estar llegando nuevas tarjetas gráficas Así que van a estar stockeados de gráficas 1660, 1650 Las plaquitas H510M Acá está el procesador del pueblo, como le dice Luchi Procesador, mira, Ryzen 5, Ryzen 7 Los Core i10, Core i10, bueno, los Core i3 Este es bastante bueno, el Core i10105F, es bastante bueno Este también Miren, miren, aquí tienen audífonos, miren, los Cloud Alpha Los G332 Miren, acá están todas las fuentes de poder Miren, la MSI Uy, esta fuente es buena, esta fuente es muy buena Esta de aquí Esa marca es bastante buena y conocida Y a este, este, este cooler de acá Este disipador es bastante, bastante bueno Y es bastante pedido realmente No lo he visto mucho porque la gente se los lleva volando realmente Pero es bastante, bastante bueno Y es bastante grande realmente Ese es el de Aorus también Bastante grande, bastante bueno Aquí tienen los HD, los SATA M.2 M.2 Miren, los Fury Uy, qué bonita está, qué bonita está acá, mira La 2060 que tienen ahorita es de la marca EFGA Para mí esta es una de las mejores tarjetas gráficas Y más bonitas también, las que produce EFGA Muy, muy bonitas En 1050 las tiene en MSI Y bueno, acá también tenemos Una 2060 de la marca ASUS Esta es la Dual Terrible caja, grande Bien grande como te gusta Y aquí tenemos las, miren las 710 Estas son las 710 de 2 guías Miren chiquititas Comparen el tamaño Vean gente, aquí tienen El Ryzen 7 Vean gente, aquí también tienen El 5600X El que yo tengo Un procesador bastante, bastante recomendado De verdad Este es el Ryzen 7 3700X Y bueno Aquí tiene El AMD Ryzen 5600G Gráficos integrados Bastante buenos realmente La gente está comprando bastante De estos procesadores Ya bueno gente Ya estamos aquí Y tenemos 3 cotizaciones Pero antes Quiero que Jefferson Nos cuentes un poquito más Sobre Compunet Cómo empezó Cuánto tiempo tienen Para que la gente conozca Y Le saques esas dudas A los clientes Todo lo que tienen Sobre la tienda Compunet Compunet Es una empresa Que tiene en el mercado De tecnología Acá en el Perú Este año Cumplimos 21 años Este Nada Trabajamos con Clientes grandes Prestándoles servicio Nivel 1 Nivel 2 Que es reparación De equipo El soporte remoto A todos A todos los Tipos de empleados Trabajamos con Trabajamos con Grañi Montero Trabajamos con El grupo Auna De clínica Y tenemos más clientes Chiquititos Este Pero nada Cuando empieza El tema De la pandemia Vimos que había Una gran demanda Y poco oferta Y poco oferta Bueno gente Esta parte La vamos a hacer Acá En mi setup Porque decirles Que mi camarógrafo De ese momento Es una bestia Diego Si estás viendo esto Y no es un animal Huevo Ni eso Haces bien Ni grabar La primera Que nos colocó Es con el procesador AMD Ryzen 5600X Es un procesador Que me piden bastante Realmente Me escriben muchísimo Diciéndome Ay quiero el 5600X Quiero el 5600X Bueno entonces Esta cotización Tiene el Ryzen 5 5600X En 1499 soles Una fuente certificada FGA 600W White 239 soles Después el Case Antrix FXC Storm Centrix Es el largo Con tres fans Adelante ARGB En 319 soles Después nos colocaron Una Mainboard ASRock B450 A 375 soles Aquí nos colocaron La cereza El pastel Que sería La tarjeta gráfica Asus Dual RTX 2060 Esta es la que tiene Dos fans Recuerden La grandota En 2350 soles Ya Es por eso Que no hay mucha diferencia En comprarse una 2660 Super A una 2060 Realmente Y después Nos colocaron Una SSD M.2 Un Nube Kingston En 315 soles Y dos Bancos de RAM De 8GB A 3200 De la marca Kingston Fury En 538 soles Las dos O sea El par De memoria De memoria RAM Entonces en total Esta PC Estaría saliendo En 5635 soles Ya Esta es la La primera cotización Gente acá seguimos Con la segunda cotización Ah ya En la 1050 ¿No? En la 1050 Ti Que esta en un tiempo Estuvo bastante escasa Ahora ya hay bastante Ahora si ya se puede decir Que hay stock ¿Verdad? Ya hay bastante stock Y es bastante buena Es una de 4GB Que te va a servir Un programa inicial Exacto Si los que quieren empezar Y no quieren gastar Tanto en su equipo Esta es una muy buena acción Exacto La 1050 Ti De MSI Después nos colocaron Un disco sólido De 480 A 299 soles Una fuente certificada FBA 500 watts White En 220 También nos colocaron 16GB de RAM En 2666 A 478 En total O sea Las dos memorias Un case Calling ¿No? Inspire Ah este ya lo he visto Ya El Inspire K5 ARGB Todavía ¿No? 199 soles Y la placa H510M De la marca ASRock En 429 Gente Decirles Que en esta cotización Nos colocaron El procesador Intel Core i3 10105F En 505 soles Entonces Toda esta PC Te salía saliendo En 3630 soles Aquí la poniendo Ah Entonces Esto es una nueva Como que Una PC para gama de entrada No una persona Que quiera recién empezar Y no quiera Gastar mucho dinero Y acá tenemos Bueno ya El 5600X Y la 2060 Que yo creo que harían Una perfecta combinación Entonces No Otra cosita Otra cosita Ya para que veas Ahí tu Jueves tu Free Fire Así que nada Gente Nada agradecerles Mi nueva Compunet Muchas gracias A todos A todo el equipo Por recibirnos Y nada Y nada Para sortear No Mentira Mentira Así que Gente Nos vemos En el próximo video Vamos a pedir una meta de likes Dejen en la caja de comentarios Que tienda quiere que Podemos ir a visitar Recuerden Que si quieren Adquirir su PC Acá está Compunet Incluso también me pueden Escribir a mí Con muchísimo gusto Nos ayudaremos a conseguir La mejor PC para ustedes Así que nada Gente Nos vemos Chau Chau